Música 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 Yo soy Carrera, muy bien. Ahora, lo que hicimos el total de tu billes y el total de tu billes de hoy es $0.00. El total de tu trabajo es $0.00. Así que tienes que pagar nada por tu ayua hoy. Tienes que pagar nada. Yo soy Ian Lewis, el marketing manager. Y el Ferreo Optical es para ti este Christmas, es un free ayua. ¿Qué? Free ayua. Free ayua. ¿Qué? Our gift to you is free ayua. I'm here another token for you. Merry Christmas. Merry Christmas. ¿Qué es lo que te da? No, no. No, no. 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 Camera right there. ¿Really? Oh my God. 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 So we will take care of everything from here. Yes. Yes. Let's see. Huh? Yes! Yes! How about knowing the future of my house? ¿Qué es Anandas? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿So, hoy, 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 hoy? All right, so I want to tell you today that the total balance for your eyewear today is zero dollars. Well, my name is Sean Francis. I'm the CEO of the company, and today we're having a special promotion, and you are the lucky person today. Merry Christmas from Ferrer Octoclon. You're welcome. We'll see you next time. We'll see you next time. you Gracias.